Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis de agonía y yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en esta habitación Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos el jarrón vuelto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Esta foto la primera de los dos No sabes como duele la vida No sabes como duele tu adiós No sé que ni siquiera imaginas